Acá tú la mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaba Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande 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 ¡Gracias! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Gracias! 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 ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Hey! 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 Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Lleganse muso, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Lleganse muso, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la güera, pues así que es pachanera Sáquen a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Lleganse muso, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Lleganse muso, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Salgan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Salgan a bailar a la güera, pues así que es pachanera Salgan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Salgan a bailar, salgan a bailar Ok mi gente, vamos a un voto, ganando el mano arriba Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar ¡Jejepa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor, sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Y ahora, vamos a bailar con Mariela la Parranera No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la abuela, también los oídos y está la cabeza Si la mano le duele la abuela, también los oídos y está la cabeza Aunque tiene esas ganitas de bailar Aunque ya lo que le gusta es barratear 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 No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y anda a la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y anda a la cantina se va a emborrachar Porque tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es barratear Música Toquen un paseo vayanato y que salgan todos a bailar Toquen un paseo vayanato y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo que no estoy tan fea para quedarme sin bailar Toque en un paseo, toque en un paseo Que no estoy tan fea para quedarme sin bailar Toque en un paseo, vallenato Y que salgan todos a bailar Ay, 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 toque en un paseo, vallenato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Toque en un paseo, toque en un paseo Que no estoy tan fea para quedarme sin bailar Toque en un paseo, toque en un paseo Que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Más que la gana del Dios Regrese de ti La batalla de la noche Cierra el camino No, no, no Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me ponen 10 años de plazo Rosaterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar 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 Lo solterito me quieroauftra Yo solterito me quieroowers Y solterito me quieroimar yo solterito me quiere Sabor, sabor Que sale claro en vivo Allá por Piedras Negras Veracruz Allá por Alamo, papá ¡Vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor, vaya sabor! Allá por Monterrey, Novoleón, papá Vámonos gozan Alex Lara en vivo Vaya saludos Ciudad Valle, San Luis Potosí Hola Macarita Hey! 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 Hoy muy enfermo me siento con alta temperatura Y con este movimiento me sube la calentura Hoy muy enfermo me siento con alta temperatura Y con este movimiento me sube la calentura Este calor se me quita según me dijo el doctor Dándome mis pastillitas y una toma calientita con espíritu de amor Dándome mis pastillitas y una toma calientita con espíritu de amor Yo espero la que quiera curar como se debe Ya que cualquiera puede ser buena curandera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera Que venga muy prostito, mi fiebre ya no espera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera Que me dé masajitos toda la noche entera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera Te daré que te pido a la hora que ella quiera Necesito una enfermera, que mire que enfermito estoy Con esta chico tuya me estoy muriendo Yo espero la que quiera curar como se debe Ya que cualquiera puede ser buena curandera Yo espero la que quiera curar como se debe Ya que cualquiera puede ser buena curandera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera Que venga muy prostito, mi fiebre ya no espera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera Que me dé masajitos toda la noche entera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera Que daré que te pido a la hora que ella quiera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera Que venga muy prostito, mi fiebre ya no espera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera Que me dé masajitos toda la noche entera Muchachita y azate Que me dé el agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es mas pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' Miguel Una bolsa negra y unas botas pa' Miguel Miguel Que me dé el agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es mas pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué bonita! Vamos a la bala campeón y la patrísica Vamos a la bala campeón y la patrísica Con cuatro velas breguidas, con una botella de ron Con una vieja bailarina, que va a ser medio que mona Mucho cuidado con la vida, que vale bien con su cariño Y yo que pone la cosa, que se me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Estarte escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a la bala campeón, con los zapatos en la mano Vino el viejo ensapatado y me dio un troco pizona Vino el viejo ensapatado y me dio un troco pizona Mucho cuidado con el acero, que ya no venió y en este Me dio un pizona que en el caí, que me hizo ver hasta candela Cuidado que me pisa bueno pues 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 Me mozaba la campeón, sin la parte y sin camisa Me mozaba la campeón, sin la parte y sin camisa Con cuatro velas prendidas, una botella de ron Una vieja bailarina, que me hace y me dio quemona Mucho cuidado con la bien Me va a regar con su cariño, que dio un quemón en la gotita Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Otra Sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se machita Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer En la mar de toroquín, en el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita no está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita, la hojita se va a caer Y camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, como cuatro patitas Caminando le quiero, con tus ojos parados Que parece la nena DJ Ilegal Ay, que agregito rayero Que camina en arena Va buscando la arena Y se va a la playa Con sus cuatro manitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la tela Tóqueme el dolor, muchachos Que tengo dolor Tóqueme el dolor, muchachos Que tengo dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo dolor Me mejoran dos Me mejoran dos Me mejoran dos Me mejoran dos Ay, 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 quiero mi cocón Ay, mamachita Ay, 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 ajed Me pegó las dos, me pegó las dos Me pegó las dos, me pegó las dos Me pegó las dos, me pegó las dos Otra, sigue, sigue Así se hace la fiesta paisano Con todo, con todo Yo tengo una novia linda Y él me dice que esa fea Tus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz a un poco grande Parece detrayadora Y cuando la boca se abre Parece la tiradora Yo así la quiero Aunque no creas Aunque esté fea Yo así la quiero ¡Ey! 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 ¡Vásela mi charme! Su tierra me tiene loco Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero a mí por quien la quiera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque esté fea Y ahora ¡Vásela mi charme! ¡Vásela mi charme! ¡Vásela mi charme! Yo tengo una novia linda Que me dice que esa fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz a un poco grande Parece detrayadora Y cuando la boca se abre Parece la tiradora Yo así la quiero Aunque esté fea Y ella muera Aunque no crea Aunque no crea Y ella muera Aunque esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Y el Gara ¡Vásela! ¡Vásela! ¡Vásela Torres Mó! Él es Oscar Y sus teclados así Y su nombre son musical Para el mundo entero ¡Vásela mi charme! ¡Rico, rico! ¡Suave! 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 ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! ¡Y así, compadre! ¡Suave! ¡Suave! ¡Voy! 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 A bailar la cumbia y a bailar allá Todo el que no sepa este ritmo tropical A bailar la cumbia y a bailar allá Todo el que no sepa este ritmo tropical A bailar la cumbia y a bailar allá Todo el que no sepa este ritmo tropical A bailar la cumbia y a bailar allá Todo el que no sepa este ritmo tropical Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da, cuando la tocamos todos salen a bailar Andale compa de verdad, sacudese bajo Y vamos a enviar un saludo para Víctor Augusto, allá en Sotoma, California Múbelo, 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 múbelo ¡Esa cofió, Adrián! ¡Alperrequí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Y así goza, Taurino, en el DF ¡Muevelo! Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que en gusto me da Para mí el orgullo que en gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da, cuando la tocamos todos salen a bailar Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea, sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora, y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar, porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucarachas, una vieja me dio un beso, que me supo a cucarachas Que vega tan atrevida, donde había tantas muchachas Que vega tan atrevida Donde había tantas muchachas Que vega tan atrevida Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer, de la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer ¡Ay, cajeguito playero! Que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas ¡Ay, cajeguito playero! Que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos ¡Ay, mamita mía, caramba! Me pegó un dolor ¡Ay, mamita mía, caramba! Me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito, por ti Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Mi amor Como la lengua no tiene hueso, es muy difícil de controlar. Por eso, amigo, les aconsejo, tengan cuidado siempre al hablar. Como el cerillo que enciende un bosque, así la lengua puede quemar. Por una ofensa o por un reproche, hay muchos que han llegado a matar. Esa lengua, esa lengua, mentirosa, mentirosa, para siempre la debiéramos callar. Esa lengua, esa lengua, venenosa, venenosa, con tijeras la debiéramos cortar. Como la lengua no tiene hueso, es muy difícil de controlar. Por eso, amigos, les aconsejo, tengan cuidado siempre al hablar. Por eso, amigo, les aconsejo, tengan cuidado siempre al hablar. Como el cerillo que enciende un bosque, así la lengua puede quemar. Por una ofensa o por un reproche, hay muchos que han llegado a matar. Esa lengua, esa lengua, mentirosa, mentirosa, para siempre la debiéramos callar. Esa lengua, esa lengua, venenosa, venenosa, con tijeras la debiéramos cortar. Cuida esa lengua, mi negro, cuida esa lengua, mentirosa. Es que no la puedo controlar. ¿Por qué? Y si me llega el chisme, ay, pues lo tengo que contar. Lo tengo que contar, me pica, me pica. Esa lengua, esa lengua, mentirosa, 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 para siempre la debiéramos callar. Esa lengua, esa lengua, venenosa, venenosa, con serrucho la debiéramos cortar. Esa lengua, esa lengua, mentirosa, mentirosa, para siempre la debiéramos callar. Esa lengua, esa lengua, venenosa, venenosa. Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer Me pega no puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Ay, ay, ay Uy, 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 uy Octavio Vázquez, el abuelo, en Atlanta, Georgia No puedo comprender qué pasa entre los dos, tan bien me has querido Si estamos junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si hay otro entre los dos, depende de mi amor como un glomerido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos mejor, que cada día que termina es un fracaso ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos mejor, que cada día que termina es un fracaso No puedo comprender qué pasa entre los dos, tan bien me has querido Si estamos junto a mí, parece que no estás, si buscas el olvido Si hay otro entre los dos, depende de mi amor como un glomerido Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos mejor, que cada día que termina es un fracaso ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso En el esponja para ti Ay amor Para el señor Florentino y la maestra Vianney Eso Los padres de José Alberto Se baila sabroso Para el señor Lucas Gómez Y su señor esposa Señora Lupe Ahora bailamos Sale sabor Sale sabor Música ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso ¿Qué es lo que pasa? Música La encontré con uno negro Con collares de diamantes Con la greña de león Y con cuernos de elefante Todos gritaban en coro Me señalaban a mí Sin duda me echa a correr Y me gritaban así Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Bafana 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 Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Cuando me fui pa' la jungla Allá por el Zengueretti Me encontré una sorpresa Que me causa admiración Me encontré con uno negro Con collares de diamantes Con la greña de león Y con cuernos de elefante Todos gritaban en coro Me señalaban a mí Sin duda me echa a correr Y me gritaban así Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Bafana 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 Hakuna Matata Y estos son los carquis Saludos para DJ Curi Y DJ Pulpo Hay Alba 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 Saber dónde estás y cómo estás quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema Sin que tú te des cuenta, ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará Cuídate si no pronto caerás En sus garras y ya no podrás Escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa, pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Cuadla muy coqueta, raza con la raza Y no cabe duda, ella está muy bien Ella es una Ella es una, solo una Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Que cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí, claro está Ella a ti te hechizará Cuídate Porque te atrapará Cuídate Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar De su sensual prisión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Cuando muy coqueta Arrasa con la raza Y no cabe duda Ella está muy bien Atrapado En su sensual prisión Hechizado En su sensual prisión Apresado En su sensual prisión Y cautivo En su sensual prisión Atrapado Atrapado En su sensual prisión Hechizado En su sensual prisión Apresado En su sensual prisión Y cautivo En su sensual prisión Atrapado En su sensual prisión Hechizado En su sensual prisión Apresado En su sensual prisión Y cautivo En su sensual prisión Atrapado En su sensual prisión ¡Jajaja! ¡Con saborcito a pulpo! ¡La mosca ciega! Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Ay! ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Echale pulpo! Viene y choca, 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 ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca, pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Sou, sou, 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 sou! ¡Con saborcito pulpo! Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela que golpazo se llevó ¡Charanguense! ¡Sou, sou, 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 sou Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela y a chimuela se quedó Ay mijito me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con el pulpo La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega ahí se ahogó Fineció, se murió, no sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos, luego Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, 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 cero Y nos vamos a cambiar de ganas de cero En una noche estrellada por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento Un objeto luminoso, rojo, anaranjado y verde Que va volando ruidoso por los cerros de Marí En una noche estrellada por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento Un objeto luminoso, rojo, anaranjado y verde Que va volando ruidoso por los cerros de Marí De gatillo volador, amargando los extraterrestres Con un antena en la frente y cuatro dedos en la nariz Con alas en la espalda y con los pies de codornil Y de gatillo volador, amargando los extraterrestres Con un antena en la frente y cuatro dedos en la nariz Con alas en la espalda y con los pies de codornil Todo el mundo se ha pelado Por temor a los marcianos Solo allí quedó Mercedes Pues no supo a dónde ir El marciano deslumbrado Solo le alcanzó a decir Mercedes ¡No! ¡Cuácala! ¡Cuácala! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Ay! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Merceden ñeñeñe! ¡Jajajaj! ¡Ya se va! ¡Todo el mundo! ¡Aprochándose los discos! ¡Eh! Nie, 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 Nie... Música Música Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Porque si le sigues llorando te vas a volver loco por un amor tan falso Porque si le sigues llorando te vas a volver loco por un amor tan falso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Esa mujer ya no te quiere, aunque te estés llorando le ruegues y le implores Esa mujer ya no te quiere, aunque te estés llorando le ruegues y le implores Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Mejor buscate a otros amores, que la vida está llena de triunfos y fracasos Mejor buscate a otros amores, que la vida está llena de triunfos y fracasos Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le llores Ay corazón ya no le llores, ay corazón ya no le llores Ay corazón ya no le llores, 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 ay corazón ya no le llores Gracias.